Tenemos otra vez a Dante, empezando, otra escalada, empieza, va fuerte, es una escalada bastante difícil, pero sabemos que lo puede lograr, eso, vas, vas, vas bien, vas bien, eso, eso, ahora va a cruzar por un túnel donde hay brujas, las brujas esperemos que no lo agarren, va rápido, eso, eso, cruza el puente, llega a donde está, desde ahí arriba puede ver a los cocodrilos, ahora va a iniciar el cruce más difícil, pero lo vamos a ver de frente, vas, cruza, eso, muy bien, se jala, un pie, otro pie, coordina perfectamente todos sus movimientos, viene el dragón, el dragón le está aventando mucho fuego, pero él va a pasar rápidamente, y por abajo, sí, se cae ahí cocodrilos en la parte de abajo, pero él no se va a dejar, porque tiene que rescatar a la princesa, sí, cuidado con los cocodrilos, Dante, cuidado, córrele, ya les disparaste, qué bueno, vamos, ahora es Dante Jones, Dante Jones, cruza Dante, Dante Lancelot, Dante Lancelot Jones, está cruzando, sigue, se esfuerza, eso, estira muy bien, abre compás, ahora va a iniciar la bajada, el descenso, viene, 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 va, va, ahora, ¿dónde vas? Bajar un columpio, súbete por ahí, los columpios, súbete por la resbaladilla, puse esa, la que estás enfrente, esa, por arriba, órale, vas, y puedes, órale, échale, eso, jálate con las manos, pies y manos, pies y manos, pues ni modo, vas, Súbete, súbete por ahí, eso, esa red es como del hombre araña, la voy a intentar, no, no la desarmes, no la desarmes, porque se cae, mejor súbete, súbete,